¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al Minecraft El día de hoy nos encontramos en una plataforma completamente diferente a lo que traemos aquí en el canal No estamos en la computadora ni en el móvil El día de hoy estamos en el Xbox En la edición de Xbox y el día de hoy como dice en el título Les vamos a enseñar nuestra casa que hicimos mi hermano y yo con nuestras propias manos En este mundo que nos quedó bastante increíble, bastante genial Y pues vamos a enseñarles todo este imperio que nos montamos Tiene cosas aéreas, islas aéreas, todoterrestre, fuentecita, faro Todo está muy completo Y pues bueno, vamos a comenzar con la entrada que viene siendo esta bonita fuente que la verdad se nos ocurrió Para que se vea algo más visual, le hacía falta como agua, como el H2O Algo visual, también pusimos estos cactus como de barrera para que no entrara ningún mob Así que quedó bien esas trampas Lo que me gustó mucho fue la fuente, nos quedó bastante genial Y de este lado tenemos una pequeña casita en la cual encerramos algunos aldeanos Aldeanos, aldeanes eh oigan Algunos aldeanos para comerciar con ellos Y siguen aquí Hola aldeanos, tanto tiempo sin verlos Ah, nuestro portal, nuestro portal automático Que era así ¿Cómo era el automático? ¿Algo así? ¿O era este botón? No recordamos pero se prendió esta Teníamos hasta un portal automático ¿Cómo se nos ocurrió esto? No tengo ni idea Pero ya tiene muchísimo que lo hicimos Sí, también hicimos casitas donde podían hospedarse huéspedes que vinieran a nuestro mundo Con su camita Todo bien, todo acoginadito, ¿no? Todo bonito Su horno para que pudiera cocinar Su mesa de crafteo Porque siempre en Minecraft se necesita una mesa de crafteo Y aquí digamos que un creeper hizo de las suyas Sí, así que le quisimos como arreglar Pero se quedó así Aquí pusimos más arreglitos para que se vea bonita la casa La entrada adornando con pura calabaza También aquí más casas Igual, de huéspedes, como podemos ver Tiene lo básico Cama, cofre, mesa de crafteo Creo que esta era la tuya, hermano Aquí es donde yo me dormía por las noches Cuando no quería dormir en la casa Y tenía hasta mi huerto subterráneo Me acuerdo mucho que hasta Me costó mucho trabajo meter a este cerdo aquí para tenerlo de mascota Me divertí mucho haciéndolo La verdad, vean, hice un espacio bastante agradable Vean Como para dormir a la interperie Está bonito, está bonito tu cuarto Tu cuarto, sí, está bonito ¿El tuyo cuál era? Enséñanoslo, por favor El mío, no recuerdo cuál era en sí, eh De la casa del mío Yo dormía seguro adentro de la casa Sin ningún mob ni nada ¿Tú nunca dormiste, verdad, afuera? No Perfecto Y aquí está la entrada de... La entrada principal que nos favoreció Bueno, nos gustó mucho esta idea de poner árboles que sea el pasillo Todo cubierto de árbol Aunque al principio no iba a ser con esos árboles Pero la verdad nos gustó como se veía el tono verde Y quedó genial Aquí tenemos la entrada de la sala Nuestra puerta automática con un poco de placas Y otras mascotas Estábamos llenos de mascotas aquí Unos pollos que no le pusimos nombre No recuerdo haberles puesto nombre Ah, sí, Max Junior Y el otro perro que no creo que tampoco tiene nombre La sala principal, muy pequeñita, pero bien Aquí era un cuarto donde tú dormías Pero te mudaste a la otra casa Y después nos fuimos Este es mi cuarto Este es el cuarto de Luis Aquí dice cofre de Luis Y aquí teníamos un compartimiento secreto Ah, sí, sí, sí Donde guardábamos los diamantes Porque luego suscriptores nos visitaban Y para que no nos robaran nuestras cosas preciadas Lo abríamos Y ahí teníamos guardados nuestros diamantes Así que están protegiditos Nunca usamos esos diamantes, ¿eh? Nunca, nunca Pero ahí siguen guardaditos, ¿verdad? Cuando queramos ir al fin Bueno, cerramos aquí Y aquí tenemos Un cofre de comida Todo es la cocina, básicamente Y tenemos un refrigerador automático Que al apretar el botón Nos lanza un poco de comida De patatas Y listo, miren Bookshaker Lanzamos, tenemos 56 Y ahora una salida Y así estaba padre ese horno Diga, ese horno, ¿eh? Ese Oh Y también un compañero Roberto Así le pusimos al árbol Rigoberto Y ese era su amigo el que tiene al lado Sí Teníamos unas ideas muy graciosas La computadora Porque en una casa no debe de faltar Era una computadora Ah, ah, ah Aquí Ahorita vamos a ver qué era aquí Primero hay que acabar toda la casa Aquí era la computadora Ok Después subimos al primer piso Qué buenos recuerdos me trae, ¿eh? Qué bueno que no la vimos antes de grabar Y lo estamos grabando así Espontáneamente, espontáneamente Bueno, aquí tenemos nuestra zona de encantamientos Que la verdad también nos quedó muy bien Y ahora tenemos en una En un nivel bastante alto Y quedó genial Nuestro Nuestra mesa de encantamientos Donde también ordenábamos Las pociones Y aquí Todo lo que se utilizaría Para estas pociones Aquí nuestras cultivos De De las verrugas De alma Algo así Algo así se llama No me acuerdo Aquí Empezaron a hacer los cultivos Pero de pronto Los cambiamos Y Pues Decidimos hacer un baño así De medio diferente Con 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 madera Con tierra Con un jacuzzi Como para pasar un momento agradable Porque vean que genial Vienes a hacer el baño aquí Es el excusado Si se ve Y ve Tienes una bonita Vista A la parte de atrás Y la verdad Está muy muy bien Y al establo Y aquí Pequeño spoiler Era el bote de basura Según nosotros La regadera Aquí La regadera muy bonita Muy cómoda Y vean el techo El techo es genial Te da como ese ambiente De naturaleza Muy padre Y el jacuzzi En el cual Podías venirte a refrescar Muy muy bien Y el lavabo Con su cuadro decorativo En la parte de arriba Bueno Y aquí así Muy bonito Esto sí Este fue el inicio De los cultivos Bien dijiste hermano Y bueno Aquí tenemos un compartimiento Secreto En el cual podemos subir A la parte de arriba De la casa La cual está totalmente vacía Nunca se nos ocurrió Que hacer Y esto es todo Esto es la Lo aéreo Lo aéreo Lo aéreo Se nos olvidó Ir a esta parte Hermanito Caemos Oh Era todo Teníamos Todo secreto Todo Todo estaba bien Este Bien estructurado Fuimos muy grandes Arquitectos Vean Podíamos llegar a la parte de arriba Igual por acá De este lado Teníamos Nuestro Bueno Salimos Salimos Y hay que Bueno Es un pequeño mirador De este lado Tenemos Otro cuarto secreto Creo que era O no me acuerdo Si lo teníamos con puerta Tiene una puerta Pero ahorita vamos para allá Aquí tenemos otra sala Otra sala de televisión Con una pantalla Plasma bastante gigante Una hermosa Mesa con un cristal en el centro Y con cómodos Asientos de arenis Si nuestra chimenea Que al principio La encendimos Pero después se nos empezó A quemar toda la casa Y ya no hicimos nada Nuestro librero Bastante bonito también Nuestra pecera Sin peces Ni cristal azul Pero no hay cristales azules En ese momento Porque creo que ya hay Ok Y aquí entramos A nuestro almacén En el cual teníamos Todos los cofres Bien estructurados Por armas Por armaduras Por comida Por todo Vean Vean todo Estaba muy bien hecho Aquí todo lo natural Aquí ya nunca lo llenamos Este tampoco creo Ya nunca lo llenamos Ah si Pura piedra No se porque Aquí eran las cubetas Y todo eso Aquí semillas Cultivos Los libros Los libros Estaba muy bien estructurado Todo eso Vean otra Entrada Aquí era madera Ahorita nos bajamos Por esa entrada Para que vean Si todo lo que era De minerales Vean O sea de cosas de diamante Teníamos 23 esmeraldas Que nos vendrán Bastante bien Para nuestra serie Pero bueno Aquí tenemos Todo lo que viene siendo Vagonetas Palancas Y ese estilo de cosas Y aquí todo lo que se puede hacer Con la piedra La madera Y ese tipo de cosas Ahí eran losas Y escaleras Ajá Y aquí tenemos Todo lo que viene siendo tintes Todo lo que se utilice Para la tintería Para pintar las cosas Aquí pura piedra Y tierra Aquí comida Esto si era la comida necesaria Teníamos A montón Vamos A los cultivos de noche Bajamos Entonces Y vean esto Tenemos aquí Se ve un caminito de redstone No recuerdo de que era En la parte de acá arriba Ese camino Este no Este No me acuerdo Que activaba Era nuestro armario Ah ese se nos olvidó Enseñárselos Bueno Ahorita subimos rápidamente Aquí tenemos Los super Super Cultivos Con el cual Calabazas Jamás te va a faltar Alimento aquí No hay calabazas Papas Papas Trigo Zanahorias Trigo Y sandías Y aquí los podíamos ir guardando Mientras se daban O también las asadas Las semillas Para que Fuera más productivo La zona de cultivos Y teníamos hasta cacao Aquí lo podemos ver Así es Aparte de la leche El cacao O sea Todo Todo lo que te puede dar La naturaleza en minecraft Aquí lo tenemos Ahora una parte Que a mi me gustó muchísimo Que viene siendo El establo En la cual Guardamos a todos nuestros caballos Y teníamos hasta para escoger Con quien salir Vean Entramos Y vean esto Los caballos ya con su armadura Ok Si con toda su armadura Aquí ya no teníamos caballos Se nos fueron Se nos fueron Aquí vean Todos los caballos Estaban bastante bien armados Y pues estaban todos bien padres No lo recordaba así Y aquí tenemos una parte de arriba Que rápidamente hacemos esto Aunque no se pueden escapar los caballos Pero bueno Y aquí subimos a la parte de arriba En la cual podemos administrar Todo nuestro establo Desde la parte de arriba Aquí debería de haber trigo Y todo eso El alimento de los caballos Pero no pudimos Hasta un gallinero Ahí arriba Estaba padre Estuvo genial este Este establo Aunque lo malo es que teníamos que romper la valla Para sacar al caballo Porque no sale por ahí Bueno salimos a la parte de atrás En la cual tenemos Una muralla Para que la gente No entre La muralla Esta muralla Me acuerdo que la empezamos a hacer Era bastante piedra Era una cosota enorme Pero quedó bastante genial Y así ya teníamos Que nos iría a cubrir Todo nuestro territorio Rodearlo de pura valla Para que no entrara nadie Ajá pero la verdad fue imposible Era humanamente imposible Sí Aquí está la granja Nuestra granjita pequeña Pero bien hecha Con muchos animales Aquí nuestro pozo de agua infinita Que quedó bien Con la arenisca Aquí Este era Esto que era Dejenme acuerdo Yo tampoco sé De qué servía esto No me acuerdo Pero vean Me acuerdo que todo esto Lo investigábamos En YouTube Y todo eso Hasta que nos salió por fin El mecanismo Dime de qué trata Porque yo no me acuerdo Es del De este Ahí lo tienen Y ahora vamos A la parte de acá arriba Uy Nos están dando los arquerazos Ahí está Aquí es la entrada Del faro Donde está Bien Teníamos la vista Desde todo La parte de arriba Aquí los aldeanos Donde podíamos Intercambiar cosas Tres aldeanos Que nos los robamos Los teníamos encostrados aquí Y pues nadie se dio cuenta Ahora sí La parte de acá arriba Es el faro Que quedó increíble Igual fue un trabajazo enorme Por parte de los dos Poner la piedra Las escaleras Que todo tuviera sentido Como que todo camino Tuviera Un porqué Sí Y también empezamos a hacer Una Unos carriles de vagoneta Para que rodeara Toda la casa Nunca Nunca lo acabamos Porque ya era una parte De abajo así Y pues no No pudimos No pudimos Bueno Veamos el El faro Lo único malo es que luego Nos quedaron un poco malas escaleras Que si pisabas en falso Nos pasó muchas veces Que al subir Te das un golpe cayendo Y hasta te puedes matar La verdad Sí Si no tienes armadura Eso sí Ok Subimos rápidamente Para que vean El mecanismo que utilizamos En el faro Porque gira Es un faro giratorio Sí Ahí estamos Llegamos Comemos un poco Vean La vista Y dirán ¿Qué es eso? No puede ser Pero ahorita vamos a ver ¿Qué es eso? Hay muchas sorpresas más Nos pusimos las pilas En este mundo Vean Ahí sigue la vagoneta En donde les decimos Que ya no podíamos hacer nada Porque ahí lo queríamos hacer Hacia abajo Pero no pudimos Ya no había forma De estar en el último bloque Y construir hacia la parte de abajo Lo cual se nos dificultó Y pues ahí lo dejamos Ahí tenemos otro pequeño cuartel Como una caseta de vigilancia Ajá Pero todos esos cuartos Que están en la parte de arriba Están totalmente vacíos Nunca supimos Qué ponerle ahí Pero visualmente No nos pueden engañar Que queda increíble Entonces este es el mirador Donde tenemos la visión Hacia todos lados Vean Aquí La zona de nieve La muralla Que nunca se acabó Pero iba a quedar bastante alta Abajo se veía enorme Aquí pueden ver El tramo que teníamos Y entonces El mecanismo Para que gire Es Pero que Ahí estamos Vean esto Ese es el mecanismo Aquí giran 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 Y también en la parte de arriba Gira 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 Lo cual mantiene Al hermoso faro Y este se prende Y se apaga Pero no hay que apagarlo Girando Y bueno Sí porque luego Quién sabe qué le pasa Y ya no empieza a girar Y este lo hicimos Este faro lo hicimos Para si estábamos lejos Poder ver la luz Desde arriba Para no perder Nos ayudó muchísimo Y bueno Pero ya después hicimos mapas Y todo eso Ya se nos facilitó la onda Pero al principio Nos ayudó muchísimo Bueno Vámonos por aquí Al lado Sí vamos por acá Para caer Por aquí Vamos Y salto mortal Oh Bueno Ok Ahora vamos A una de las construcciones Que más nos gustó de aquí La verdad fue algo Que nos costó muchísimo trabajo Pero al final Logramos hacerlo Que fue Primero hay que enseñar La alberca Chico Ah ok 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 Es que ya quiero Ya me muero Y a nuestro perrito Que era el más consentidito Vamos vamos Mira aquí tenemos a Max Si no recuerdo Se llamaba Max Hola Max Max con su casita Su huesito y su antorcha Para que no tuviera pesadillas Nuestras cultivos de caña Y un muelle Ajá y el muelle Para irnos a zarpar en un barco Aquí tenemos barcos Pero no sé por qué desaparecieron Creo que también explotaron creepers Esos creepers Siempre arruinan todo Y nuestra playa Bueno nuestra playa artificial Con sus toallitas Con sus camitas Para tomar el sol Que no hay sol Porque nos cubre esto Pero a poco no esto quedó genial Ahora sí Vamos 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 que ya quiero mostrarles Esta gran creación Vamos vamos Esto que viene aquí enfrente Es un coliseo de batalla Porque luego nos daba Por querer pelear Y queríamos tener Como nuestro disque público Y por eso hicimos gradas Hicimos algo Vean Magistral Columnas Fue una construcción mega épica Aquí creo que explotó también un creeper Vean Vean Entramos Esta es la altura máxima Pero vean Se puede ver toda Todo el coliseo está bastante Bastante padre Todo lo que pusimos Fueron como obstáculos Para tener así Como Para huir del otro O lanzarlo a la lava Y aquí tenemos La cabina de comentaristas Con todo y micrófonos Porque se transmiten en televisión Empezamos Y vamos a ver Como matan Y esta Vean También aquí Con su ventilación Todo Ingeniosamente Con muchas entradas La puerta A, B, C, D Y aquí estamos ya Como todos unos gladiadores Vean Tenemos aquí un mini parkour Que luego si se nos complicaba A la hora de hacerlo Para escapar del rival Porque luego Estabas muy tocado Estabas muy tocado Y pues tenías que huir Y lo hicimos de esta forma Estratégicamente Por si te fallaba el salto Cayeras directo a la lava Y te mataras Si Y vean Aquí era el único lugar Donde llegaba el parkour Creo Aquí eran casitas Para cubrirte del rival Como para campear aquí Tirarle con el arco Todo muy bien pensado Para que Para que la batalla Se diera como debería de ser Si Y el agua Para que lo dejaras ahogado Vean La cabina se veía bien El faro Para que vean Si gira hasta allá Ah miran Ahí se ve Si Que bueno Hubiera estado padre Verlo de noche Pero bueno Aquí si se alcanzaba A percibir Como vieron Son construcciones geniales Y aquí tenemos un hotel Abandonado Que al principio Nuestra idea era Hacer un hotel Super de lujo Pero después Los creepers Y ya no se dio Ahí era para dormir Mientras trabajábamos de noche Ya está en ruinas Más que nada Este hotel Aquí creo que eran las llaves Si Porque las llaves Eran las placas de presión Para los cuartos Este era un elevador Supuestamente Y es la única forma De subir por el momento Porque como vieron Las escaleras Están totalmente explotadas Y los cuartos Se dividían por Rangos Si Aquí eran como los más básicos Para la gente pobre Por así decirlo Que no pagara Una habitación Cara Y estaba muy pequeña Después seguían las medianas Y al final Tenemos las habitaciones De super lujo Como podemos ver Vean No podemos entrar Porque hay un hueco Vean Esta era la más Pequeña Pero igual Muy bien hecha Ahora de acá Saltamos Uf Y aquí era como una salita Para Para esperar Aquí ya podemos subir Las escaleras Aquí no recuerdo Si es de la misma categoría O es una mejor Aquí Es una mejor Creo Más grande Están más grandes Un poquito más grandes Sí Sí Pero no hay puertas Y ahí La Vean El bloque El bloque de ladrillo Que tiene en el piso Es precisamente para que Ahí pongan su placa de presión Y puedan entrar Y salir de su cuarto Vamos al siguiente piso Que esto ya debe de ser Como las habitaciones Más grandotas de todas Sí Sí Vean Las bonitas Pero Nunca se acabaron Ahora sí que sí está Totalmente en ruinas Este bonito hotel Con el cual Vean Bajar el elevador Es mucho más rápido que subir Oh a ver A ver ¿Qué dice? Lista de precios Habitación sencilla Tres de comida Era por comida Habitación premium Tres lingotes De lo que tuvieras De preferencia de oro ¿Verdad? Porque no creo Que quieras arriesgar El diamante Vamos a enseñarles El armario Que se nos pasó Ah sí Que también fue muy ingenioso Vamos Vamos En el cual Nos podíamos armar Con tan solo Apretar un botón Oh y ¿Qué tal? ¿Qué te parece Si entramos al nether Para enseñarles Nuestra fortaleza Que fuimos haciendo Por tantos gastos Perfecto Pero vamos Primero arriba Para que vean esto Genial ¿Dónde eran? Ni me acuerdo Ah aquí 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 era Era oculto Y estas andorchas Marcaban que aquí Era la entrada Y por ejemplo Si querías aquí ¿Qué es? Armas Nos parábamos aquí Y nos soltaba El arma Y vean La espadota Y aquí teníamos Los picos Ah no es armario Ah ya no hay nada Ya no hay nada Y esto es El mecanismo Este es el mecanismo Aquí no era armario Era nada más para Las espadas Ajá Y bueno Vamos rápidamente A nether A lo que dice mi hermano Porque Teníamos una fortaleza Cerca de De nuestro punto de aparición Pero no podíamos llegar Ya que los ghasts Estaban moleste Y moleste Y moleste Hasta que hicimos Un camino Un tipo túnel Hasta llegar A esa fortaleza Hasta que lo logramos conseguir Si bueno Vamos a Prender esto Lo prendemos Y entramos Rápidamente Para no alargarnos más Y chequen esto Entrando en el inframundo Vean Esa es la zonita Del puente Que nos costó Infinidades De 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 Problemas que tuvimos Muchas explosiones Los bloques Los quiders Todo 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 Fue un peligro Y todo está alumbrado Para que jamás Te perdieras aquí En el túnel Por ejemplo Aquí hay una caída Que se veía muy extraña Si Y vean esto Todo esto Imagínense Todo esto estaba protegido Bueno Más bien No estaba protegido Hasta que llegamos En la fortaleza A la fortaleza Y ven Ven Aquí nos está esperando ahí Y ya está Ahí estaba la fortaleza Con 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 cofres Todo Con muchos mobs Pero pudimos Vencerlos Con este camino Que nos perdemos Con esas paredes De De la Ah no sé Como se llame Esa piedra roja Si Pongas Piedra roja Pero viéndolo bien Amigos Construimos A montones Hermano te lo digo Así también ahorita No puede ser Que hayamos Hecho Tanto Todo esto En tan poco tiempo Porque tampoco Nos tardamos así Muchísimo Muchísimo Pero eran Fueron muchas horas Invertidas Jugando Porque lo jugábamos En multijugador La pantalla Se nos dividía Y jugábamos Una arriba Una abajo Pero para hacerles Esta como Recorrido En todo nuestro mundo Decidimos hacerlo De esta forma Para que sea más Cómodo a la vista Si Y pues Ese era un muñeco Pero explotó Y hasta aquí En nuestra casa En Minecraft Pocket En la versión de Xbox Si les gustó Denle me gusta Suscribanse al canal Recomiendenos Y compradenlo Con sus amigos Y nos vemos Con más videos Cuídense mucho Y adiós Ojalá que les haya gustado Nuestras super construcciones Bye Adiós Adiós Adiós